Good morning, good morning, student. Buenos días, estudiantes, buenos días. Good morning, student. Vamos a cantar la música de Good Morning Teacher. A ver. Good morning, teacher. Good morning, teacher. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you, and you. Good morning, student. Good morning, student. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you, and you. Good morning, student. Good morning. ¿Cómo están, mis amores? Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Chicos, buenos días. Hoy estamos en el ámbito de inglés. Así es. Hoy vamos a estar trabajando en el ámbito de inglés. A ver. Vamos a trabajar las partes de la cara. Así es. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cuáles son las partes de la cara. A ver. Por aquí tenemos parts of the face. Partes de la cara. Parts of the face. Observemos, chicos. Miren, aquí tenemos a una hermosa chica pelirroja y a un hermoso niño. Ellos tienen sus partes de la cara. ¿Cuáles son esas partes de la cara en español? A ver. Sus ojos, nariz, boca y orejas. Muy bien. El día de hoy vamos a estar aprendiendo las partes de la cara, pero en inglés. Así es. Empecemos. Miren la primera imagen. Tenemos la cara de un niño. ¿Y qué tenemos por aquí? A ver. Los ojos. Sus dos ojitos. Ojos se dice en español, pero en inglés se dicen hay. Así es. En inglés hay. Ojos en inglés hay. Ojos hay. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente imagen. Nause. A ver, ¿se acuerdan? Nause. ¿Qué era nause? Nariz. A ver, tóquese la nariz. ¿Cómo se llama en inglés? Nariz. Nariz. Nause. Nariz en inglés. Nause. Nariz en inglés. Nause. Muy bien, chicos. Nariz. Nause. Tenemos por aquí la boca. Abre la boquita. A. Abre su boquita. A. Y, ¿cómo se dice boca en inglés? MAU. Boca. MAU. Boca en inglés. MAU. Repita conmigo, chicos. MAU. Muy bien. Boca. MAU. 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 Y tenemos las orejas. A ver, cójase sus dos orejitas. Cójase sus orejas. ¿Cómo se dice oreja en inglés? Ears. Oreja en inglés. Ears. Oreja en inglés. Ears. Muy bien. Oreja. Ears. Así es, chicos. Ahora vamos a repetir las partes de la cara. A ver, empecemos, chicos. A ver. Tóquese los ojos. Ojos. Tóquese sus ojitos. ¿Cómo se dice ojo en inglés? Ears. Ojo en inglés. Ears. Ojo en inglés. Ears. Muy bien. Vamos a ver por acá. Tenemos. Tóquese la nariz. 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 ¿Cómo se dice nariz en inglés? NAU. Nariz. NAU. Nariz. NAU. Muy bien. Seguimos. MAU. MAU. Boca. MAU. Abra la boca. A. Abra su boquita. A. ¿Cómo se dice boca en inglés? MAU. Boca en inglés. MAU. Muy bien. Boca. MAU. Y por último tenemos las orejas. Tóquese su orejita. Tóquese su orejita. ¿Cómo se dice orejita en inglés? Ears. Orejas en inglés. Ears. Muy bien, chicos. Lo hicieron excelente. Lo hicieron excelente. Ahora les voy a explicar cuál es la tarea que usted va a hacer aquí. A ver, miren. Tenemos las partes de la cara. Observen. Hay una cara que no tiene las partes de la cara. A ver, no tiene los ojos. ¿Qué le falta a esta carita? A ver. A esta carita le faltan los ojos. Le falta la nariz. La boca. Y las orejas. Muy bien. ¿Cómo se dice ojos en inglés? Ears. Usted va a dibujar los ojitos aquí. Nariz. Nouse. Va a dibujar la nariz aquí en esta parte donde yo señalo con mi flechita. Va a dibujar la boca en inglés. MAU. Va a dibujar mouse. Así es. La boquita. Y sus dos orejas. Ears. Sus dos orejas. Así es, chicos. Esa es la tarea de inglés. Miren. Aquí yo tengo. Un libro. Este libro de inglés. Es mi libro con el cual yo trabajo. Pero esta fotito se la facilité a la plataforma. Usted entra a la plataforma y ahí va a encontrar la foto de la hoja de la tarea. Así es. Si usted no puede imprimir la tarea, usted le va a decir a la mamita o al papito que le ayude dibujando una cara. Pero la cara no tiene que tener nada. Usted la va a dibujar. Usted va a dibujar las partes de la cara. Va a dibujar los ojos. Va a dibujar la nariz. Va a dibujar la boca. Y va a dibujar las orejas. Así es. Esa es la tarea, chicos, para el día de mañana. Miren. Por ejemplo, aquí tenemos a este niño. Tiene sus orejas. Usted puede dibujar las orejas de esta manera. Por acá tenemos Mau, la boca. Puede dibujar una boquita así, como está en esta imagen. Puede dibujar la nariz. Miren, como la nariz del niño. Puede dibujar también los ojos. Los ojos del niño. Así es, chicos. Bueno, mis amores, esta es la tarea para el día de mañana. Hoy aprendimos part of the face. Las partes de la cara. A ver, vamos a ver si ustedes aprendieron cuáles fueron las partes de la cara. A ver. ¿Cómo se dice ojos en inglés? Ir. Ojos. Ir. ¿Cómo se dice nariz en inglés? Nouse. Boca. Mouse. Oreja. Ir. Así es, chicos. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho. Besos y abrazo con la señorita Miss Mildred. Bye. Bendiciones. 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 Bendiciones.